Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de primero de bachiller, del tema electricidad y el bloque fuerza, campo y potencial eléctrico. Nos dicen que tenemos tres cargas positivas de 100 microcoulombios y cada una está colocada en los puntos A, que es 00, B01 y C02, medidas en metros. Y nos piden en el apartado A, que fuerza ejercen las cargas A y B sobre C. Bien, pues vamos a dibujar lo que tenemos, esto sería el eje X y el eje Y. Y nos dicen que tenemos la carga A en 00, B en 01 y C en 02. En este caso, en el apartado A, nos dicen que fuerza ejercen las cargas A y B sobre C. Así que nos vamos a centrar en C. Nos dicen que son cargas positivas las tres, así que B sobre C ejercerá una fuerza de repulsión y A sobre C otra fuerza de repulsión. O sea, irán en el sentido positivo del eje Y. Tendremos, una será F de B sobre C y otra será la fuerza de A sobre C. Bien, pues vamos a calcular estas fuerzas. La fuerza de ejercen A sobre C será igual a la constante K, multiplicación de las cargas en el numerador, que será la de A por la de C, y dividido por el cuadrado de la distancia que los separa. Así que tenemos, la constante vale 9 por 10 elevado a 9, las cargas son de 100 microcoulombios, así que 100 por 10 elevado a menos 6, y pasamos a coulombios, y 100 por 10 elevado a menos 6, para pasar también a coulombios. Y la distancia entre A y C sería de 2 metros, así que 2 al cuadrado. Y obtendremos una fuerza de 22,5 N. Ahora calcularemos la fuerza que ejerce la carga situada en B sobre la que está situada en C. O sea, F, B, C. Sería todo igual, así que la constante 9 por 10 elevado a 9. Arriba tendríamos 100 por 10 elevado a menos 6, por 100 por 10 elevado a menos 6, porque las tres cargas son de 100 microcoulombios, y en este caso la distancia es de un metro. Entre B y C. Así que obtenemos una fuerza de 90 N. Y como hemos dicho al principio, ambas fuerzas están en la misma dirección y sentido. Así que en consecuencia los módulos se van a sumar. La fuerza en C va a ser igual a 22,5 más 90. Lo que nos da un total de 112,5 N. Y vectorialmente, F, C sería igual a 112,5 en dirección J N. Bien, en el apartado B nos pregunta qué fuerza ejercerán las cargas A y C sobre B. Bien, pues volvemos a dibujar los ejes. Y tenemos A, B y C. En este caso nos centramos en B. Y como hemos dicho, A sobre B ejercerá una fuerza de repulsión, a ser positivas, al mismo signo. Así que irá en este sentido. Y C sobre B ejercerá otra fuerza de repulsión, así que irá en este otro sentido. Tendríamos F fuerza de A sobre B y fuerza de C sobre B. Así que igual que en el apartado anterior, lo que vamos a hacer es calcular estas fuerzas. Tenemos F de A sobre B, que va a ser igual, igual que antes, la constante, la carga A por la carga B, y dividido por la distancia, que es R de A, B, al cuadrado. La constante, 9 por 10 elevado a 9. Arriba tendríamos 100 por 10 elevado a menos 6. Y como las cargas son iguales, pues al cuadrado. Y dividido por la distancia, que en este caso sería de un metro al cuadrado. Así que obtendríamos una fuerza de 90 N. Y por otro lado tendríamos la fuerza que ejerce C sobre B. Que en este caso sería K, la carga C por la carga B, partido por R de C a B al cuadrado. Así que tenemos 9 por 10 elevado a 9. Igual que en el otro caso, las cargas son iguales, así que una carga vale 100 por 10 elevado a menos 6. Así como se multiplican, pues al cuadrado. Y partido por la distancia, que es de 1 al cuadrado. O sea, nos va a dar el mismo resultado que la fuerza que ejerce A sobre B. Así como ambas fuerzas están en la misma dirección y en sentido contrario, pues en consecuencia los módulos se tienen que restar. O sea, F de B va a ser igual a 90 menos 90. O sea, la fuerza en B que ejercen A y C es 0. Bien, y con esto ya pasaríamos al último apartado, el apartado C, que nos pregunta qué fuerza ejercen las cargas B y C sobre A. Bien, pues sería un apartado parecido al primero, apartado C. Tenemos el eje X, el eje Y, punto, punto y punto, A, B y C. Así que nos centramos en A y tendríamos la fuerza que ejerce B sobre A y la fuerza que ejerce C sobre A. La fuerza que ejerce C sobre A será igual, pues la constante, 9 por 10 elevado a 9, por la multiplicación de las cargas nos quedaría 100 por 10 elevado a menos 6 al cuadrado y partido por la distancia, que entre C y A hay una distancia de 2, así que 2 al cuadrado. Y tenemos una fuerza de 22,5 metros. Y por otro lado, F de B sobre A es igual a 9 por 10 elevado a 9, que es la constante, la multiplicación de las cargas, las dos son de 100 al cuadrado y partido por la distancia, que en este caso entre B y A hay un metro. Así que obtenemos una fuerza de 90 N. Y ambas fuerzas están en la misma dirección y sentido. Entonces, en consecuencia, los módulos se tienen que sumar. La fuerza sobre A va a ser igual a 90 más 22,5. Tenemos una fuerza de 112,5 N. Y vectorialmente, esto se puede representar como menos 112,5 J N. Bien, pues con esto acabamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute. ¡Gracias!